En algún momento se ha discutido públicamente, y Gonzalo me recuerda también que el presidente del Poder Judicial es el juez que condenó a Fujimori, pero existe la posibilidad de que en algún momento de acceder Fujimori Ibuchi a la presidencia, lleve a cabo el indulto que le correspondría constitucionalmente según ella misma lo ha declarado. Bueno, esas son decisiones en todo caso, o facultades, en este caso del presidente de la República. En el caso de un indulto, indudablemente que yo supongo que sus asesores tendrán que ilustrar a los integrantes del Poder Ejecutivo para ver si procede o no procede la concesión de un indulto, estando a la naturaleza de los delitos por los cuales ha sido sentenciado el acusado. En todo caso, eso es una decisión y el Poder Judicial y el Ministerio Público tendríamos que acatar esa decisión porque en un Estado de Derecho las funciones desarrolladas por cada uno de los organismos del Estado tienen que ser respetados por los otros que de alguna manera tuvieron que ver, por ejemplo, con temas relacionados con administración de justicia. pero ya le digo, eso es una decisión que vamos a ver si se toma más adelante y entonces estaremos, si es que es necesario, acatarla o en algún momento discutirla.